Oración poderosa a San Marcos de León para amarrar a un ser amado. Oh San Marcos de León, te suplico que guardes este amor como mágico, único e inigualable a cualquier otro en este mundo, el cual consagro a Dios en todo su esplendor, grandeza y pureza. Que es la viva manifestación del amor de Dios en el corazón de los hombres, por siempre, por el resto de la vida, que trascienda en tiempo y espacio. Recurro especialmente a ti para ligar a mi pareja a mi lado, que jamás me deje, ni que mire o piense en nadie más. Te ruego que su mirada siempre está puesta en mí, desviviéndose en siempre por mantener este amor. Independientemente de la opinión de terceros, imploro que todo aquel que venga con intenciones ocultas a dañar esta unión sea alejado. Amarro a mi pareja en este momento, así lo decreto. Deja huellas en nuestros corazones de que existe la necesidad de estar cerca, por cuanto ni el tiempo pasará, ni la distancia se opondrá, a que estemos uno junto al otro perpetuamente aún más allá del tiempo. Gracias porque ya siento la armoniosa unión con mi amado, esa belleza noble, grandiosa, cual luz brillante. Por eso lo amarro, ligo para siempre a esta persona a mi camino, sin que pueda dejarme o desprenderse fácilmente de mi alma. La ato de tal suerte que nadie jamás habrá de interponerse. Gracias Santo Patrono, porque eres especialista para este tipo de ruegos, por lo que nos mantendrás invariablemente fusionados con un solo latir. Te hago esta promesa de cuidar, amar, proteger a esa persona en mi mundo. San Marcos de León, amarro en tu nombre este amor. Amén. Amén.